¡SARCO! 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 Buenas tardes a todos. Primero creo que darle gracias a Dios por esta oportunidad que nos dio de haber ganado. Bueno, agradecerle a ustedes a los aficionados por apoyarnos. Realmente el fútbol sin los aficionados no tiene sentido de ser. Espero que ustedes hayan disfrutado, sigan disfrutando, sigan apoyando a su equipo. Que lo más importante es eso, que los aficionados apoyen a su equipo para que al final ustedes puedan sentirse orgullosos, contentos. Así es que celebren y bendiciones para cada uno de ustedes. ¡Gracias! Queremos la Copa, que la lluvia es la loca y yo, quiero verte campeón, no te voy a dejar como todos nos amamos, que la lluvia es la loca y yo, quiero verte campeón, no te voy a dejar como todos nos amamos, que la lluvia es la loca y yo, quiero verte campeón, no te voy a dejar como todos nos amamos, que la lluvia es la loca y yo, quiero verte campeón, no te voy a dejar como todos nos amamos, que la lluvia es la loca y yo, quiero verte campeón, no te voy a dejar como todos nos amamos, ¡Hola! 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 ¡Hola!